¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies. ¿Por qué no? No somos zombies, somos uno. Soy Héctor Romero Lecanda y hoy tenemos la oportunidad de irnos hasta Colombia para conversar con Jani, que nos platique sobre su proyecto de Somos Visibles. Si nos vamos a leer lo que dice tu página, dice que eres dicharachera, distraída, impaciente, comprometida y vamos a ver si es cierto. Ella es Juliana Arbeláez. Jani, bienvenida y qué gusto saludarte. Hola Héctor, no, pues yo súper feliz de estar acá, de estar contigo y de estar en We Are Not Zombies dando materialización a Somos Uno, que somos uno ante el mundo, somos uno de la transformación. Entonces me encanta hoy estar pasando de host a entrevistada. Por supuesto, y es un gusto que ahora yo tenga la oportunidad de entrevistarte y de participar además en este proyecto donde pretendemos visibilizar proyectos de impacto social realizados por humanos para humanos. Y eso es algo también muy importante y queremos que nos platiques justo de Somos Visibles. Pero antes, ¿cómo te hiciste visible en este proyecto social? ¿Cómo Jani se quiso hacer visible pensando en el otro? A ver, yo te cuento un poco. Somos Visibles nace de una inquietud heredada, familiar, pero además de la determinación propia como individuo de compartir oportunidades, ¿cierto? De esa inquietud de por qué yo tengo la vida que tengo, por qué he podido acceder a las oportunidades que he podido acceder. Simplemente producto de bendiciones o del azar, como las personas lo quieran determinar o llamar, pero de la inquietud de cómo iba a ser yo que había tenido acceso a esa cantidad enorme de oportunidades y de beneficios por la vida, ¿cómo iba a ser yo para que llegaran a los que no han tenido esa misma fortuna que yo he tenido? Entonces, Somos Visibles nace inicialmente en el 2017. Como te digo, como una inquietud muy constante toda mi vida, pero en el 2017 dije me voy a ir a vivir a Moñitos, que es donde queda Somos Visibles. Moñitos Córdoba es una población en el Caribe colombiano, en el departamento de Córdoba, al frente del mar, profundamente abundante, productiva, sonora, sabrosa, rica. Es una población caribe. Y en el 2017, como te digo, yo dije me voy a ir a vivir a Moñitos con esta inquietud de compartir oportunidades, de ser un puente, digamos, entre la abundancia de conocimiento y la no abundancia de conocimiento, porque es lo único que nos hace diferentes. La distancia en conocimiento, porque no es en productividad, no es en tierra, no es en sabor, es conocimiento. Y dije me voy a ir a vivir a Moñitos y me voy a ir cuatro meses. Esa era mi idea. Pero como una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea, esos cuatro meses iniciales de vivienda en Moñitos para hacer Moñitos Visibles, que era el proyecto, se convirtieron en un año y medio. Y ese año y medio se convierte hoy en cuatro años. Este año es nuestro cuarto año de intervención. Y en la fundación Somos Visibles, ya no es simplemente un proyecto temporal. Es una fundación de largo alcance, de largo plazo, con vocación de continuidad, con vocación de llevar la metodología de intervención a otras poblaciones, no solo a Moñitos. Y para responder tu pregunta, resumirla, ¿qué fue lo que me inspiró? Y es simplemente el afán de devolverle al mundo y de devolver a otros la fortuna infinita que yo he tenido por haber nacido donde he nacido. Jani, ¿y por qué Moñitos si no un barrio de Medellín o irte a Bogotá o en Cartagena o en la selva? ¿Qué fue lo que encontraste en Moñitos o cómo descubriste a Moñitos? Aparte me encanta el nombre, ¿eh? Moñitos. Sí, es un nombre súper sonoro. Sí, por supuesto. Y a pesar de que es tan sonoro, es una población muy poco conocida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Moñitos? Esa es una excelente pregunta. Mi familia tiene tierra, digamos, o tiene una casa de playa en Moñitos hace más de 30 años. Cuando las oportunidades eran aún menores, cuando la conexión era nula, cuando no había ni agua potable, ni luz, ni vías de acceso. Hoy son muy malas, pero al menos existen. Y crecí, digamos, compartiendo con la gente de Moñitos cuando era pequeña, ¿cierto? Éramos familias de turistas que nos íbamos a pasar temporadas de vacaciones a Moñitos. Y siempre, digamos, crecí allá, crecí rodeada de parte de este barrio. Y siempre fue la inquietud de ¿qué voy a hacer, cierto? O sea, ¿qué podemos hacer más de lo que ya hacemos como familia? Que era temas de, pues, llevar algunos regalos en Navidad o cosas así como poco continuas, ¿cierto? Y básicamente, cuando empiezo, digamos, a descubrir, a crecer y a descubrir esta vena social o esta herencia social tan grande y por social me refiero a creación de tejido social, pues vi que la parte más cercana y donde podía generar un mayor impacto eran Moñitos y ya tenía algunas facilidades, digámoslo así. Sobre todo el tema de la confianza, que se llama, se puede ver como una licencia social para iniciar la intervención. Entonces, aquí viene algo muy, digamos, importante y que quisiera decirle a todos los que nos estén oyendo o nos estén viendo. Y es que una forma muy buena de empezar cuando uno no sabe por dónde empezar es empezar cerca. Empezar en lo que para ti es más fácil, porque, pues sin decirlo que Moñitos sea fácil, pero me refiero a, a veces buscamos ayudar por allá, ¿cierto? En el África, en el Congo, nos referimos siempre como a poblaciones lejanas y no encontramos o no entendemos que a veces la vía para ser uno, para Somos Uno, iniciativas de transformación, está cerca en tu casa, en tu familia, en tu unidad residencial, o sea, y en tu misma familia. Y por eso, Moñitos. Jani, me llama mucho la atención que tú comentas esa necesidad de poder hacer algo y poder regresarle también algo a esa comunidad. Y una manera quizá fácil sería, pues sí, yo llevo unos regalos, atiendo ciertas necesidades, pero hay una palabra clave que mencionaste, que es intervención, intervención social. y una intervención se hace sin duda después de una coparticipación comunitaria, o sea, no es solamente voy, llevo, sino que intervengo cuando permito que ellos también participen, ¿no? ¿Cómo se da justo esa intervención? ¿Cómo se da justo esa participación también de la comunidad donde ellos vayan tomando parte en las decisiones de cualquier proyecto? Me encanta esta pregunta porque en las comunidades de periferia, en las comunidades que catalogamos como pobres por simplemente un indicador de desarrollo social, en estas comunidades la intervención es un gran reto porque cuando a mí me preguntan qué es lo que quiere Somos Visibles, ¿cierto? ¿Qué buscas? Entonces, primero es un proyecto educativo, pero lo que nosotros buscamos es empoderamiento y autogestión comunitaria, ¿cierto? Esa es la misión de Somos Visibles, ¿no? ¿Y eso cómo se traduce? Eso se traduce efectivamente en lo que acabas de decir, intervención social, pero que ellos se apropien de su desarrollo, de su proyecto de vida y comprendan, se convenzan que la vida cambia el día que ellos deciden que va a cambiar. Eso es empoderamiento y autogestión. Cuando una comunidad, cuando una persona entiende que para cambiar su realidad lo primero es